Desde las cámaras empresariales estamos muy preocupados por lo que se viene el domingo. Hay dos modelos de país, uno productivo y uno especulativo. Cada uno puede elegir lo que quiera, pero tengan claro que después nos vamos a tener que hacer cargo. Les digo que se acuerden, que se acuerden lo que pasó en el 2001. Los jubilados se ahorcaban en la Plaza de Mayo. Díganme si el problema es la seguridad y la inflación, cómo la seguridad se mejora sin gente trabajando y cómo la inflación se mejora con devaluación de 20 pesos. Hoy se quejan porque no se pueden comprar dólares a 16. El tema es cuando se los pongan a 20, los van a comprar sin trabajo, los van a comprar. Hoy los economistas que proponen toda esta liberación son los mismos que los dejaron oscuros para arriba en el 2001. Incendiaron el país. Nada, conciencia. ¿Quieren cambiar? Cambiemos. Pero cambiemos para mejor, no para lo que ya sabemos que es una cagada.